¿Quién es quien la llevó volando? Ella se bajó de las camionetas. No, y dice que sí. ¿Anda sola, mica? Sí. ¿Anda sola la niña? Sí, no va a ser aquí, mica. ¿No va a ser aquí? Sí, no va a ser aquí. se agarran a su madre que la parchen a veces puesto que le gustan pero tocan de masa para que no lo dejen salir se aprovechan sabrón de ruedas salen 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 Gracias por ver el video.